¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Espero que anden muy bien. Episodio número 1 de la serie de 5 dólares a una faca gente. Muchas gracias por el recibimiento de la serie. El episodio 0 básicamente, el episodio peloto, pudimos definir las cosas que queríamos definir. Como por ejemplo el nombre de la serie ya básicamente. Lo cual me parece bastante útil ya para poder arrancar, para poder ya tener un camino hacia lo que viene a ser nuestro cuchillardo. Es bellísimo. La realidad es que me parece que no nos teníamos que complicar tanto con el nombre de la serie. Hay un par de cuestiones más que todavía me faltan definir que a lo largo del video se las voy a ir contando. Para comenzar el primer video gente, que bueno básicamente el otro era un episodio piloto porque había un par de cuestiones que resolver. Tenemos 970 pesos con 32 centavos, 6 dólares con 34 centavos. Hay un par de respuestas que tengo que darles por las dudas. Esto que dice Franco es muy cierto, para sacar profit de los contratos básicamente es más que nada la larga. Uno no busca profit instantáneo porque tenemos una cantidad muy baja y hay que cuidarla básicamente. Que me parece lo esencial dentro de este estilo de búsquedas de profit por así decir. Farmedio de cromos no creo que apliquemos gente, sinceramente si todavía no saben lo que es el farmedio de cromos. Vayan a mi canal y busquen los videos más populares. Es una manera de ganar saldo de Steam muy 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 sencilla. Ya la abarqué demasiadas veces en mi canal, no quiero volver a traerla sinceramente. Marito lo que pregunta es si con el impuesto de Steam siguen siendo profit los contratos. Si, fíjense, después les voy a mostrar cuando vayamos a hacer los contratos del día de la fecha. Que sigue siendo profit e inclusive te muestra los precios en ambas maneras. Si todavía no saben ver los floats o no tienen las extensiones necesarias para básicamente poder hacer contratos. Y no solo eso sino para poder saber más información sobre sus skins. Yo tengo un video subido sobre extensiones de Google Chrome que se los voy a estar dejando acá. Siempre recuerden que para ver los floats tienen que hacerlos de Google Chrome. No desde la app de Steam porque si no no lo van a poder hacer. Mati siempre tiene que tener menos float porque si tiene más básicamente va a tener un desgaste mayor. Por lo tanto, nada, siempre el float tiene que ser menor a básicamente lo que les estoy mostrando en el contratito. Después también se los voy a volver a aclarar cuando estemos dentro de los contratos propiamente. Es obvio que los contratos de la anterior serie ya no van a estar dando profit, gente. Es una serie que se hizo ya hace muchísimo tiempo. Es lo que les contaba yo en el anterior capítulo de que básicamente los contratos ya se hicieron muy conocidos. Por lo tanto, están matados. Y bueno chicos, más gente básicamente diciéndome que lo dejemos en dólares y demás. Y que les gustó mucho el episodio. Así que muchas gracias. Vamos a comenzar gente con una actualización sobre mi orito en K-Drop. Recuerden que lo que estamos haciendo en K-Drop es que ustedes tienen un link al Discord en la descripción. Ustedes se unen, tienen que reaccionar acá, tienen que apretar nomás la llave. O sea, literalmente hacerle click encima, nada más. Una vez que le hicieron click ya van a tener disponible para ver este canal. Ustedes le hacen click a los links que vayan saliendo ahí. Con básicamente los códigos de orito. ¡ZUK! 91 de orito para nosotros. Ya tengo 10.500, estuve ahorrando bastante, no les voy a mentir. Mi pregunta es, creo que decidí que el oro gratis... Bueno, no lo podemos tocar, yo tengo casi todas las misiones completadas. Y la caja gratis, la realidad que me parece que está bastante mocha. Más que nada porque nosotros no vamos a hacer una serie en la que yo esté todos los días acá. En cambio, si ustedes la abren todos los días fuera de jugada, pueden notar diferencias. Recuerden que también tienen la sección de giveaways. Nada, inglés avanzado. En la que ustedes se pueden unir, así. ¡Truc! Y acá podrían sacar salguitos, ¿sí? Depositaron un doraruco con el cual posteriormente van a poder canjear los códigos de oro. Van a poder hacer todo, básicamente... Van a tener todas las funciones básicas de K-drop como retirar y demás. Van a poder unirse sin ningún tipo de problema y es gratuito. Eso es importantísimo. Podría unirme un par e intentar ganar uno. Pero básicamente la decisión, gente, que tenemos que tomar en el día de la fecha es si abrir una Samurai para sacar lo que tenga dentro y ya sumarlo a nuestro balance total que tenemos. O si ir abriendo, por ejemplo, una por video de 6.80, ponele. A mí esa idea me copa bastante también. O un par, inclusive, te podría decir. Un par, dos o tres. Déjenme en los comentarios qué opinan y vamos a ir viendo qué hacemos. Bueno, gente, con las órdenes de compra que dejé del último video, también me quedó otro contratito de estos para hacer. Que fíjense que tuvo que poner 4 en casi nuevo para que el float en promedio sea menor a 0.15, que es la idea. ¿Por qué que sea menor a 0.15? Porque en ese caso las skins todas pasarían a estar en casi nuevo. En cambio, si es superior a 0.15, básicamente las skins algunas nos estarían saliendo en algo desgastado. Que si no me equivoco son las berretas y el revolver. Contrato 100%. La idea es poner 7 en algo desgastado y 3 en casi nuevo. Si quieren verlo mejor explicado, tienen el video anterior. Se lo voy a estar dejando con una etiquetita. Así que nosotros vamos a disponernos a hacer un poquito de profit. 315 gastado en promedio es lo que gasté yo en las órdenes de compra. Recuerden que para contratos siempre órdenes de compra, si es posible. Si no van a seguir teniendo profit, si los compran directamente desde el mercado. Pero se tienen que ahorrar ese tiempo de búsqueda, chicos. Es la realidad. No vale la pena estar buscando horas y horas y horas floats para ganar poquito a poquito centavos de dólar. Esa es la realidad también. 315 pesos, gente. No me acuerdo la cantidad en dólares. 3, 2, 1. Zup. Otro profit asegurado para la rasta. Neta, gente. Excelente. M249 centro urbano. Fíjense que no fue uno de los mejores resultados. Pero más allá de eso, sí. Nos sigue dando 0.15 centavos de dólar a la hora de venderlo en Steam. Fíjense ahí. Si no, van a estar sacando 0.46 en valor de la skin en Steam también. Vamos a completarlo. Si quieren, fíjense que esto te permite, Triap Spy, ir trackeando tus resultados en los contratos. Una locura. Lo que les decía también hoy. A la larga, lo importante es el profit. Esto es 100% seguro, pero bien, bien en la larga. ¿Me explico? Bueno, gente. Segundo contratito de la serie. Este no es 100%, sino que es un poquito más jugado. Hay dos armas que nos van a dar profit, como van a ver ahora, y tres que no. Es un contrato muy sencillo de hacer con armas milspec, es decir, de grado militar, azules, muy muy fácil. Solamente tienen que dejar las órdenes de compra para estas skins. Yo dejé órdenes de compra para las 7 skins de la colección, básicamente. Fíjense que tenemos 7 posibles. Por lo tanto, el precio promedio de este contrato me terminó dando 230 pesos con 40 centavos. Yo vendí las que no me sirvieron y también me quedé las que sí me servían, básicamente. Y vamos a poder hacer 3 contratitos de este estilo. Casi 4, pero bueno, no llegué a juntar los floats. 10 skins, gente, como ya les digo, iguales. En casi nuevo, con un float menor a 0.092. Recuerden que los contratos van por promedio. Es decir, ahora les voy a mostrar los casos puntuales con mis contratos para que esto sea muchísimo más gráfico. Pero básicamente vamos a tener 5 resultados posibles, en los cuales 2 no son profit, 1 por poquito. De hecho, a ver, en realidad después de venderlo en Steam sí es bastante menos. Pero fíjense que lo que más nos haría de perder es el autonube, básicamente. La PP ISO nos hace mantener porque perdemos muy poquito y con la USP y la M4 estaríamos teniendo ahí sí el profit real, chicos. Ahí es donde tenemos que fijarnos. A lo que yo voy, fíjense, yo cargué mi inventario ahí, puse los floats más bajos que tenía con los floats más altos posibles. Y básicamente termino teniendo un contrato en el cual el promedio de float es menor a 0.092. Y estoy poniendo algunas skins que tienen float de 0.11 casi. Me explico lo que voy. Acá lo pueden ver, lo importante es el promedio. No, básicamente las skins que ponen tienen que estar todas en 0.092. Esa es la realidad, chicos. Vamos a empezar haciendo los primeros contratitos. Miren lo que son las órdenes de compra, gente. 0.070. A ver, estas cosas no tienen mucho overpay, por así decir. Pero la realidad es que hay gente que en las órdenes de compra te puede llegar a regalar algunas skins bastante llamativas, por lo menos. Bien, gente, contratito listo. Es importante chequear siempre las skins que están poniendo. ¿Por qué? Porque si les sale algo un poquito mal, ya en este contrato no estaríamos teniendo el mismo profit que tendríamos normalmente. Primera chance, gente, de sacar bastante profit. Fíjense que hay algunos ítems que son más de 1.50 de profit, como por ejemplo la M4. Y más de 1 dólar con la USP. Así que esperemos tener suerte, gente. 3, 2, 1. Primer intento. ¡SAC! Profit. Me encantó. Excelentísimo. Segundo mejor resultado, chicos. Así que estoy contentísimo. Gente, segundo intento. Ya tenemos profit en uno. Yo básicamente busco no perder en esta serie en todos los videos. O sea, va a ser imposible porque en algunos vamos a hacer contratos más jugados. Lo cual puede ser que básicamente no nos beneficie tanto porque podemos perder bastante heavy. Básicamente. Así que nada, chicos. Vamos ahora sí. Segundo intento. 3, 2, 1. Nada, soy una locura. Dos profits seguidos. Ahora el mejor resultado posible. La realidad, chicos, es que estamos yendo muy bien. O sea, aposta. O sea, yo pensé que por lo menos con uno llega a estar contento. ¿Todos seguidos? Buenísimo. Amigos, tercer y último contratito del día de la fecha, chicos. Venimos muy bien. En profit absoluto. Y eso que ni siquiera abrimos la cajita de lo que teníamos que abrir. Vamos a ver si podemos conseguir un profit más o por lo menos mantener. Hoy no quiero ver esa G3. El autonuv, básicamente. Vamos ahí, chicos. Por favor, le pido a mi amigo Gaben. Una USP estoy. Sí, sí, no. Estoy por una USP. La puta que hay. El autonuv es el peor resultado. De todas maneras, en el global estamos profit. Recuerden que básicamente sacamos estas dos skins y teníamos el 100% profit que era este. El último podía salir mal. No los podíamos permitir, chicos. Es la realidad. Así que bueno, gente. Ahora mismo estarían viendo lo que viene a ser el resultado final del día de hoy. Yo supongo que superamos los 1000 pesos con un poquito de profit ahí. Con un poquito de changui, básicamente. Es decir, estamos en 1100, más o menos. Por ahí. Igual capaz estoy flasheando una. No tengo idea. Pero bueno, creo que el video fue bastante productivo. Es la realidad. Haber sacado el mejor resultado ya es muy bueno. Y no solo eso, sino que también nos fuimos con una USP de regalito por ahí. Ahora sí, amigos. Espero sus comentarios. Necesito, por favor, leerlos. Y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Espérenlo. Un saludo muy grande. Chau. Chau.